Hoy celebramos el Día de la Educación Técnica en conmemoración de la creación del Consejo Nacional de Educación Técnica, CONED, el 15 de noviembre de 1959, que otorgó a la enseñanza técnica y profesional un rol preponderante en el sistema educativo argentino. Ese organismo tenía a su cargo escuelas e institutos y entre sus funciones elevaba al Ministerio de Educación proyecto de planes de estudios y programas para el otorgamiento de títulos de habilitación profesional. En el siglo pasado, ante el inminente desarrollo de la industria nacional, comenzó a surgir demandas de enseñanzas prácticas de distintos sectores que exigieron al entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación crear escuelas técnicas y de formación en oficios. Así se creó la Comisión Nacional de Aprendizajes y Orientaciones Profesionales que, posteriormente, se fusionó con la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, dando origen al CONED. Con el traspaso de las instituciones a las jurisdicciones provinciales en 1995, el Consejo fue reemplazado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica INE, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, que regula las políticas federales de la Modalidad de Educación Técnico-Profesional ETP. Actualmente, y a partir de su sanción en el año 2005, rige la Ley de Educación Técnico-Profesional 26.058, por la cual se inició un proceso de actualización tecnológica y se crearon instrumentos que permitieron la mejora continua de las tecnologías y se crearon instrumentos que permiten regular la calidad institucional del sistema educativo técnico-profesional. Se generaron políticas de igualdad de oportunidades, procesos de equipamientos, bibliotecas técnicas y conectividad a Internet. Se promovió mayor vinculación entre el sistema productivo y el educativo. Se adecuó a una oferta formativa crecientemente compleja ante las exigencias de las realidades del siglo XXI y posibilitó así la inserción profesional de sus egresados. La educación técnico-profesional es una de las modalidades del sistema educativo argentino que abarca distintos tipos de instituciones y programas de educación por y para el trabajo y comprende la formación científica, técnica y tecnológica de los niveles secundarios técnicos y superior no universitario y la formación profesional. Por otro lado, las empresas participan junto a los estudiantes e instituciones del último año para que realicen prácticas profesionalizantes a través de actividades educativas no laborales obligatorias para obtener el título de técnicos y que permiten adquirir experiencias teóricas, tecnológicas y productivas para promover así una educación que genere progreso en los ámbitos industriales y educativos. La educación profesional secundaria es una nueva oferta educativa que otorga certificación profesional en la especialidad que se elija y título secundario. Brinda formación para el trabajo a la vez que posibilita la continuidad de estudios superiores y que está destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran comenzar la secundaria, retomarla o que hayan cursado dos o más veces el mismo año, ofreciendo una cursada flexible, personalizada, reconociendo trayectorias formativas anteriores, saberes y experiencias laborales previas, con un acompañamiento personalizado con grupos de hasta 15 estudiantes y espacios para tareas y o tutorías. Creemos que la educación técnico-profesional es sinónimo de ofertas formativas con un enorme potencial de desarrollo para la región y el país, que busca avanzar hacia una industrialización como método de desarrollo, con todos los desafíos que ello implica. La educación técnico-profesional no forma para la demanda laboral, sino que forma para el trabajo. La demanda laboral forma parte del mundo del trabajo. Es por ello que el desafío siempre para la educación técnico-profesional es estar a la altura de las demandas que el desarrollo del país requiera. Estamos convencidos que la educación técnica es sinónimo de un país en marcha, de un país productivo. Por ello es que estamos orgullosos de abrir nuestras puertas a la comunidad para que conozca todas las actividades que aquí llegamos adelante día a día. Agradecemos su participación y visita y los invitemos a disfrutar con nosotros de nuestra Expo Técnica 2023. Muchas gracias.